de que ahorita pues estamos angustiados prácticamente pues con él porque no sé porque no se le ha dado su carta de libertad donde las pruebas contundentes nunca fueron cuando fue detenido él? el 21 de julio y se supone que ya se le hizo el juicio si se le hicieron los juicios pues y a la vez nada pues qué día salió él que salió beneficiado que debió de haber quedado libre cuándo fue que él concluyó el juicio? desde el 14 de diciembre y es la fecha y todavía sigue detenido? sí y qué es lo que están que han hecho ustedes para ver si el juez Matamoro Guzmán Modesto Matamoro Guzmán emite la orden de libertad? bueno ahorita fuimos al tribunal y ahorita vamos a ocurrir a los derechos humanos porque ya no sabemos por qué realmente pues a él no se le ha dado su carta de libertad donde las pruebas pues según la fiscalía nunca fueron contundentes me decías que la parte afectada también no lo reconoce a él como el lechor en ningún momento lo reconoció dijo ella y no hubo pruebas contra él se dio una clasura anticipada entonces el caso ya debió de haber quedado libre desde el mismo día que terminó el juicio el 14 de diciembre correcto si